Hola familia, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de nuevo. Seguimos con los top 3 que tanto me gusta hacer, que los disfruto haciéndolo con vosotros. Gracias por los comentarios, los likes y las visualizaciones de los anteriores top, ya que hemos vuelto después de unos meses al canal. Y bueno, hoy vamos a tratar un tema que es muy amplio y voy a hacer como en el cine de terror, siglo XX y luego tendremos otro vídeo del siglo XXI. Hablo del cine de espías, de espionaje, ¿vale? Y evidentemente, bueno, pues os voy a decir varias cosas. La primera, la saga Bond va aparte. Luego haré un top 5, quizá en algún vídeo, en algún momento, de todo James Bond. Y luego del siglo XXI también voy a dejar afuera a Jason Bond. También creo que habría que hablar también un vídeo profundizando en la figura del personaje que interpreta primero Matt Damon, luego Jeremy Renner. Así que hoy toca el top 3 de películas de espías o espionaje del siglo XX. He elegido, mi favorita evidentemente como siempre, dos obras que yo creo que son maestras y todos vais a estar de acuerdo. Y luego una un poquito más desconocida para darle un poquito de juego a la cosa. Empezamos por la desconocida, número 3. El top 3 es para Caza el terrorista, de Christian Dugay, año 1997. ¿Qué viene ahora? ¿Qué viene ahora? Bueno, un cineasta canadiense que hizo aquella película un poquito distópica llamada Asesinos Cibernéticos. Hizo después Campamiento Castigo, El Arte de la Guerra con Wesley Snide. La verdad que no ha tenido una carrera muy prolífica en cuanto a grandes éxitos, pero nos regaló una revisión de, ya sabéis, de ese asesino de los más despidados de la historia, que fue el chacal, ¿no? Alíbal Ramírez, que por cierto a día de hoy cumple, desde 1924, cumple dos condenas enormes, grandísimas, como no puede ser de otra manera. Bueno, esto es, digamos, una rescatar la buena Serie B de acción, ¿no? Porque tiene unos toquecitos de poca producción, de que hay un aire, un aroma a Serie B total. Hablamos de Donald Sutherland, ojito, ¿eh? Con el elenco Donald Sutherland, que es un veteranísimo de la CIA, que lleva años intentando cazar al chacal, hasta que un día se encuentra con un marine, que es Aidan Quinn, y es idéntico, idéntico físicamente al chacal. Entonces lo que hace es entrenarlo para darle caza al famoso Aníbal Ramírez. Por ahí ven Kingsley también, o sea, tenemos un trío maravilloso, con, a pesar de los pocos medios, una fotografía visualmente muy potente. Hay secuencias de acción que son muy bien rodadas, con muchos planos, con muchas secuencias muy largas, con mucho travelling. Me parece una película a rescatar, que yo creo que todo el mundo no conoce, que pasó muy desapercibida, tuvo muy mala crítica. Y una película que ya, bueno, ya tiene más de 27 años, pero que si te gusta el espionaje te va a gustar siempre, sí o sí. La número 2 es una película mía de cabecera, para mí una obra cumbre de su director, que estaba hablando de La Conversación de 1974. Pero no hoy, más adelantada la semana, quizá el domingo. Decidido, el domingo. La grabación de Francis Ford Coppola. ¿Qué pasa? 1974 la hizo después del Padrino 1 y antes del Padrino 2, y pasó totalmente desapercibida, tanto en crítica como en taquilla. Es verdad que en otros sectores, por ejemplo, ganó La Palma de Oro en Cans, tuvo un gran recibimiento. Y es verdad que con el paso del año se ha convertido en una película de culto, pero muy poca gente conoce esta película o sabe que es de Coppola, ¿no? Hablamos de Henry, un tipo solitario que se dedica al espionaje, porque escucha conversaciones, lo contrata la gente. Es un investigador privado realmente para cualquier tipo de investigación de toda índole, tanto entre matrimonios como empresas que intentan descubrir si alguien lo está engañando o defraudando. Y un Jim Hattman. Yo creo que, sinceramente, me detengo aquí. No sé si es el mejor papel de su carrera, pero es ahí, sin perdón, muy joven, haciendo de un tipo psicológicamente solitario, muy desgastado, que vive por y para su profesión. Con John Casale, entre sus cinco películas, este hombre solamente tuvo cinco películas, una de ellas esta. Qué gran actor, qué gran tipo y qué pena que nos dejase tan pronto. Con unos primeros papeles de Harrison Ford, hablamos del año 74, con Robert Duvall también, como siempre, maravilloso, el gran amigo de Jim Hattman y de Coppola. Un thriller psicológico total, con muchos giros de guión, con un final que te deja desgarrado, con un sonido y un montaje, sobre todo de sonido y de banda sonora, de los mejores de la historia, lo digo sinceramente, la conversación es una película imprescindible para todos los cinéfilos, y que a mí personalmente me gustó mucho ese pseudo-remake, no remake, pero cogió mucho Orián de Palma, luego en ese blowout impacto de John Travolta, que quizás tuvo más reconocimiento, emana de esta fuente de la conversación. Y bueno, hablando de Orián de Palma, la número uno de las películas de espionaje, de espías, para mí, del siglo XX, es sin lugar a dudas, pero sin lugar a dudas, Misión Imposible, la primera parte. Buenos días, señor Phelps. Esta es su misión si decide aceptarla. Si usted o alguno de los miembros de su grupo es capturado o muere, la Secretaría de Estrabo negará todo conocimiento de sus acciones. El Zanham será su avanzadilla, como de costumbre. Suerte, Jim. La adaptación de la serie de televisión, ya sabéis, todos conocéis la franquicia, explotadísima por Tom Cruise, que es productor, también ya lo sabéis, de hecho, que estamos esperando la última parte, pero a mí Misión Imposible 1, yo sé que luego se extendió tanto la saga, hay tanto nivel, hay tantísimo poderío de medios, presupuesto, secuencia antológica a partir, sobre todo, del protocolo fantasma. Bueno, incluso la atrás también, con Phelps Seymour Home haciendo de villano, me parece muy buena. Pero la gente se olvidó de esta Misión Imposible, donde nace todo, la raíz auténtica, dirigida, para mí, de todos los que han dirigido la saga, el mejor cineasta, que es Brian de Palma, un tipo que tiene un nervio, una artesanía, un punch, una habilidad para rodar la acción buenísima, con, ya sabéis, John Boyd, Tom Cruise, Emanuel Beer, Emilio Estevez, tiene un reparto brutal, algunas de las mejores, está hablando de años 96, nada fácil, mejores secuencias de tensión y suspense que se han rodado, como aquella entrada de Ethan Hunt, de Tom Cruise, a la Cierva, la lista NOC, ¿no? O, por supuesto, al final, con el tren y el helicóptero, y esos giros de guión tan buenos, HOT 314. Enorme, maravillosa Misión Imposible 1. Bueno, familia, hasta aquí mi top 3 de mejoras películas de espías, de espionaje del siglo XX. Dejadme en comentarios si estáis de acuerdo conmigo, sé que he dejado obras muy buenas como El Cuarto Protocolo, que a mí me gusta muchísimo. Darme like, activar la campanita, y, bueno, suscribiros al canal, que no se olvide. Un abrazo enorme, chao, chao.